Jejeje Un saludo Buen día, hoy es el antepenúltimo día de viaje Es mi penúltimo día en París Traté de levantarme lo más temblando posible Para llegar a ver el amanecer en el Sacré-Cue La cosa que queda bastante lejos Y por más que el camión de la basura me haya despertado Antes de lo que yo planeaba Más o menos ya está amaneciendo Porque por lo que vi, nunca noches en esta ciudad Entonces me hace sentir culpable Si no salgo a ver el sol Y a vivir Pero no me van mal los pies Peñarol, Peñarol No me van mal el tiempo No me van mal No me van mal No me van mal No me van mal En el Sacré-Cœur, llegué finalmente, está lleno de estudiantes de Bellas Artes que está tocando, uno empezó a tocar The My Zeppelin, así que eso estuvo bien, hasta que ahora uno agarró una radio y la pudrió completamente, pero ya entra a llegar gente, lo que estaban bastante pasados, entonces calculo que no van a durar mucho acá. Le Petit Jeunet del día de hoy es un pain creme, que es una margarita larga, como hacen en el pain chocolate, pero margarita. Bueno, parece que estamos llegando a una de las partes más interesantes de la ciudad. Yo se mueva, casi me atropellan. Y acá tenemos el famoso sexódromo, lo que montado sería el faro de puntas garritas, el lugar de la ciudad. Le di por primera vez escargot, y ya me trajeron esto, y me estoy sin dudar de cómo lo voy a comer. Tengo un poco de miedo. Me gusta mucho. ¡Suscríbete! ¡No va más! ¡Qué horrible por favor! Lo peor es que hay pasión Me siento y veo amor No lo tengo por ser yo El azúcar de tu sol Se acabó en su corazón Ni siquiera te dan restos Para hacer una canción Pero tenés los ojos cerrados Y no podés ver Que yo te quiero más Ya no ves que no estoy cansado No puedo gritar No puedo mirar Que hermoso por favor Es perfecta tu pasión Mi sol y su inmisión Y eso fue algo... Con el que sea uno de los últimos Nandomorpha en París Me compré una Tartarie Choubola Que tiene una pinta Y vine a comerla Mira, que mal que suena esto En una plaza súper tranquila ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué buena vista! ¡Oh, sí, sí! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! En el primer lugar de la ciudad vacío, no lo puedo creer Se me va a llover y se le va a todo el campamento Bueno, tengo la noche resuelta Ah, sí, sí Se ve horrible, pero este es un panini de 4 quesos, esta de fiesta Pude regatearle un vino que me querían vender a 18 euros Se lo terminé comprando por 10 a uno de los 14.000 personas que te ofrecen acá a la vuelta Y miren con qué paisaje me lo estoy tomando No puedo ¡Gracias!